y se sentó allí con sus discípulos y como alzó Jesús los ojos y vio que había venido a la gran multitud dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? respondió a Felipe, doscientos denarios de pan no les bastará para que cada uno de ellos tome un poco todos en nueve hermanos y un muchacho estaba aquí que tenía cinco panes de cebada y dos peces sencillos más que esto entre tantos todos en diez hermanos entonces Jesús dijo hacer recostar la gente y había mucha hierba en aquel lugar y recostaronse como número de cinco mil varones gloria al Señor lleven una oración hermanos para que sea el Señor glorificándose esta noche y que sea su Espíritu Santo moviéndose en cada uno de nosotros amandísimo Padre Señor en esta hora le doy la honra y la gloria Padre porque tú eres bueno Señor tú eres santo Padre tú eres bendito Señor oh bendiga tu palabra Padre que va a ser predicada esta noche oh bendito Padre bendiga tu sierva esta noche bendiga cada uno de mis hermanos Padre que han venido Señor dispuestos a recibir palabra tuya Señor oh bendiga los Padres conforme a su necesidad Señor oh bendito Padre le damos la honra y la gloria Señor porque tú te mereces todo Padre bendito eres Señor oh te lo pedimos Padre en el nombre de tu Hijo amado Jesús gloria al Señor puede sentarse hermanos oh gloria a su nombre y mientras yo estoy predicando al lado del Señor hermanos que nada lo detenga para glorificar el nombre de nuestro Dios oh gloria a su santo nombre oh estamos en el tiempo de decisiones hermano verdad pero yo pienso hermano que para nosotros todos los días son los tiempos de decisiones porque hermano todos los días tenemos hermano el trabajo de predicar el Evangelio de Dios y se la ha dado hermano a la gloriosa Iglesia de Dios a que vaya hermano y predique el Evangelio verdad no es que si queremos sino que hermano verdad es una obligación que la Iglesia se prepare para que pueda predicar el Evangelio de poder la Biblia dice hermano que mientras nuestro Señor Jesucristo iba hermanos dice que las multitudes hermano venían sobre Él y dice que la fama de nuestro Señor Jesucristo subía cada día más y más y más dice que mucha gente se acercaba para mirar hermano el poder que nuestro Señor tenía porque la Biblia dice hermano que los ciegos hermano veían los locos se caminaban y que los muertos resucitaban el que no era cualquier persona hermano que andaba en la tierra era el Rey de Reyes y Señor de Señores oh glorifica el Señor la gente se abandonaba hermano para ver las maravillas que nuestro Dios hacía hermano oh gloria a su santo nombre era el Hijo de Dios hermano en la tierra oh gloria a su nombre la gente se ha montonado hermano porque hermano veía la gloria de Dios en el Hijo y las personas hermano yo me imagino hermano a ver que algo que ellos nunca habían visto hermano que los muertos resucitaran hermano era un impacto grande para todas aquellas personas que veían a nuestro Señor Jesucristo y la Biblia dice hermano también verdad que cuando estas almas llegaban ahí con Él dice que hermano Él tuvo compasión de ellos gloria a su santo nombre la Biblia dice hermano también en los versos que leímos verdad que ellos también tenían hambre y es algo muy importante hermano verdad estar preparados para poder alimentar a las ovejas que vienen para la iglesia pero nuestro Señor Jesucristo hermano aunque Él sabía que muchos de los que estaban ahí no lo iban a seguir el de todas formas hermano Él estaba verdad listo para alimentar a esas almas que estaban ahí también oh gloria a su santo nombre y me llamaba la atención este verso hermano verdad cuando le dijo al Señor dice y como alzó Jesús los ojos y vio que había venido a la grande multitud dice a Felipe de donde compraremos pan para que coman esto y dice el 6 más esto decía para probarle porque Él sabía lo que había de hacer oh gloria a su santo nombre es que hermano si hay alguien que tiene amor por las ovejas se llama Cristo si hay alguien hermano que pagó la cruz del Calvario se llama Cristo y no solamente pagó por la iglesia sino también pagó por todos aquellos que quieran venir a los pies de Cristo y quieran ser salvos era una gran necesidad hermano para esa gente ser alimentada la iglesia en este tiempo hermano también se tiene que preparar para que también hermano las salas que vengan puedan ser alimentadas hermano no con chistes sino con la palabra pura de nuestro Señor Jesucristo una palabra gloriosa hermano que no solamente la persona verdad como que la revoje sino que la cambie la transforme y la convierta también a nuestro Señor Jesucristo gloria a su santo hombre hermano les decía yo ayer a los hermanos la iglesia no predica cualquier mensaje no predica hermano verdad cualquier doctrina predica la palabra pura de Dios esta palabra hermano que no le den miedo predicarla porque esta palabra hermano cuando se predica completamente hace un efecto en el ser humano a veces nuestras palabras hermano no sirven pero la palabra de Dios si cambia hermano porque ella tiene poder y ella hace efecto en el ser humano estas almas hermano estaban todas amontonadas pero fíjense hermano fíjense lo que le dijo Jesús a Felipe para probarlo no más hermano es que hermano para poder alimentar las almas para poder darle amor hermano hay que amar hay que amar las ovejas pero también hay que amar hermano al que las compró se llama Cristo bendito sea el Señor el tiempo hermano viene para la iglesia viene un tiempo glorioso un tiempo hermano que estos lugares van a ser llenos van a ser repletos hermano porque andan muchas ovejas allá afuera que no están siendo alimentadas como se tiene que alimentar hay muchas ovejas hermano verdad que están allá afuera pero dice la palabra del Señor que también son de este redijo y Él también las va a traer hermano pero la iglesia se tiene que preparar en este tiempo no solamente en el tiempo de misiones sino hermano todos los días porque la iglesia tiene trabajo hermano todos los días predicar la palabra de Dios donde quiera que estemos hermano este evangelio tiene que ser predicado gloria a su santo nombre hay una necesidad grande en este mundo hermano verdad que las almas hermano están hiriendo de dolor allá afuera porque necesitan hermano ser alimentados y también ser llenos de la palabra de Dios gloria a su santo nombre la iglesia no está puesta aquí hermano solamente verdad para estar sentados en el templo la iglesia hermano Cristo la compró preparó a los doce para que fueran y llevaran ese evangelio poderoso porque ese mismo evangelio hermano nos ha alcanzado a usted y a mí también a través de los siervos de Dios gloria a su santo nombre pero vemos hermano vemos hermano este milagro que nuestro señor jesucristo hizo de esta multitud de personas que estaban ahí es que hermano donde está Cristo se acabó la escasez gloria a su santo nombre es por eso hermano que no le tema servirle al señor no le tema hermano porque él es el dueño de todas las cosas y si usted hermano es un hijo de Dios él también le va a dar la gloria que su padre le ha dado a él también gloria a su santo nombre dice la biblia hermano aquí en el verso y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia repartió a los discípulos y los discípulos a los que estaban recostados así mismo de los peces cuanto querían y como fueron saciados dijo a sus discípulos recogé los pedazos que han quedado porque no se pierda nada bendito sea el señor dice la biblia hermano que estas almas fueron saciadas hermano verdad por los alimentos por el poder de nuestro señor jesucristo y en este tiempo hermano verdad también las almas tienen que ser alimentadas y que queden saciadas pero no no de la comida hermano sino de la palabra de Dios que queden llenas hermano para que también puedan hermano compartir con las que les hace falta gloria a su nombre uno no puede dejar ir a las ovejas hermano porque las ovejas vienen vienen porque tienen hambre y nuestro señor jesucristo vio la gran necesidad ahí en ese día hermano pero él estaba presto para poder alimentarlas hay veces hermano muchas veces las ovejas vienen nomás por podemos ver aquí hermano que solamente muchos venían solamente por la comida gloria a su santo nombre y hay muchos hermanos que vienen también cuando están atribulados cuando tienen necesidad pero cuando hermano la atribulación se fue cuando no hay necesidad muchos se van hermanos pero la iglesia no tiene que parar de seguir predicando gloria a su santo nombre eso no le tiene que quitar el gozo a la iglesia hermano porque la iglesia no le sirve a las paredes verdad no le sirve a las bancas le sirve a un Dios de poder el que lo ha comprado con su sangre preciosa bendito sea el señor cuando todos hermano sepamos a quien le servimos ojo hermano el señor va a derramar su gloria en cada uno de nosotros es que la iglesia tiene que entrar hermano en un mismo espíritu que todos tengamos esa hermano esa ansiedad esa necesidad de poder predicar en el evangelio de poder buscar las almas no solamente es del pastoro soy es de todas sus ovejas prepararse para que puedan predicar el evangelio bendito sea el señor hay una necesidad grande hermano verdad pero me gozaba yo con el tema porque se llama responde al llamado y hermano todos los que estamos aquí hemos sido llamados desde el día que aceptamos a nuestro señor jesucristo como nuestro señor y como nuestro salvador también bendito sea nuestro dios nos tenemos que preguntar también a nosotros para que nos ha llamado nuestro señor jesucristo hermano el tiene un trabajo para cada uno de ustedes yo no se cual sea hermano el trabajo que tiene nuestro señor jesucristo para usted pero oren al señor hermano y digan en mi aquí envíame a mi y va a ver hermano que algo va a salir para usted bendito sea el señor oh hermano yo me gozo hermano yo me gozo con su palabra porque esta palabra palabra gloriosa hermano verdad tiene un poder tan grande hermano un poder tan grande hermano verdad que esta misma palabra va a ser la que nos va a llevar a vivir eternamente allá arriba con nuestro señor gloria a su santo nombre pero nos tenemos que preparar también hermano estar listos estar pretos para servirle al señor oh gloria a su santo nombre bendito sea el señor y dice el verso el verso 14 hermanos aquellos hombres entonces como vieron la señal que jesús había hecho decía este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo y dice el gilse y entendiendo jesús que había de venir para arrebatarle y hacerle rey volvió a retirarse al monte el sol oh bendito el señor hermano quien había venido a la tierra era nuestro señor jesucristo el rey de la gloria el santo de israel pero él no había venido hermano a que le sirviera sino que él había venido a servir bendito sea el señor la biblia dice que él corrió hermano porque él venía a pagar un precio aunque ellos no lo sabían hermano porque su reino no estaba aquí en la tierra sino está allá arriba en el cielo tenemos que entender hermano que las cosas de este mundo no son para nosotros las cosas que están preparadas para usted para mí hermano están allá en el cielo y para verlas hermano tenemos que estar listos sirviéndole al señor a veces hermano parece que este mundo hermano está lleno de tantas cosas hermano que nos están quitando hermano el tiempo para dedicárselo al señor oh bendito sea el señor y nuestro señor jesucristo hermano verdad él era el rey verdad el hijo de dios pero es venir hermano encomendado a hacer un trabajo especial aquí en la tierra la iglesia también tiene un trabajo especial aquí en la tierra pero a veces las comodidades de este mundo como que nos afectan mucho en nuestra vida hermano porque a veces se nos olvida que Cristo viene pronto por su iglesia bendito sea el señor él viene pronto por su iglesia es por eso hermano que tenemos que estar prestos tenemos que estar listos esperando hermano y caminando fiel fiel porque el que viene también es fiel hermano gloria a su santo él ha prometido a la iglesia vivir hermano y no es un puerto hermano es verdad yo no sé cuánto tiempo vaya a pasar para que nuestro Cristo venga pero él lo ha prometido porque es lo que dice él lo cumple hermano él no es como nosotros que decimos señor te voy a servir pero cuando vienen las atribulaciones a nuestras vidas ya no queremos nada con el señor pero él no hermano él permanece fiel gloria a su santo nombre bendito sea el señor oh gloria a su santo nombre oh hermano fíjense como como trabaja el diablo que el señor lo reprende oh lo querían hacer rey hermano verdad pero él sabía que él era el rey verdad pero él tenía un propósito hermano porque tenía que pagar un precio para que usted y yo pudiéramos estar este día hablando hermano del poder del Cristo de la gloria esa sangre hermano que fue derramada en la cruz del Calvario oh que compró su iglesia hermano oh bendito sea el señor ha comprado también a todas esas almas hermano que quieran venir a los pies de Cristo bendito es el señor gloria a su santo nombre la biblia dice hermano que cuando Cristo entró a Rosalé la biblia dice que entró hermano en un pollino en un hasta en un hasta hermano verdad en forma de siervo pero la biblia dice también que cuando Cristo venga ya no va a venir en forma de siervo va a venir en un caballo blanco como rey de reyes y señor de señores bendito sea el señor yo no sé si usted quiere no sé si usted quiere ver a su señor hermano pero yo si lo quiero ver bendito es nuestro Dios santo es el señor gloria a su santo nombre y quiero que nos vayamos ahí hermano a Juan capítulo 6 gloria a su santo nombre y vamos a leer hermano del verso del verso 60 dice y muchos de sus discípulos oyéndolo dijeron dura es esta palabra quien la puede oír y sabiendo Jesús en sí mismo que su discípulo murmuraba de estos hígoles que si viene esa hígola del hombre que sube donde estaba primero dice el espíritu es el que da el que da vida la carne nada aprovecha las palabras que Dios ha hablado son espíritu y son verdad gloria a su santo nombre y el verso 65 dice y dijo por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado del padre desde ese muchos dice desde esto muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él gloria a su santo nombre pero el señor le dijo también hermano oh bendito el señor a los doce dijo entonces Jesús a los doce queréis vosotros ir también y respondiendo Pedro le dijo respondiendo Simón Pedro le dijo señor a quien iremos tu tienes palabra de vida en Dios hermano la iglesia sabe donde está parada la iglesia sabe a quien le sirve hermano la iglesia sabe para donde va sabe a quien va a comprar la cruz del calvario oh bendito sea el señor hermano nuestro señor Jesucristo sabía claramente que muchos ya no lo iban a seguir hermano pero él de todas formas hermano no le quitó el gozo verdad aunque era un sufrimiento grande para él él de todas formas hermano estaba dispuesto a llegar a esa cruz gloria a su santo nombre oh es que hermano cuando la palabra cuando la palabra hermano pega en la vida del ser humano no lo deja en paz hermano porque es una palabra viva y una palabra eficaz y es por eso hermano que cuando el espíritu santo lo toca hermano y lo empieza a incomodar es porque el señor quiere hacer algo con usted y presta su corazón hermano para que el espíritu de Dios haga algo en su vida gloria a su santo nombre es que la palabra hermano no es fácil pero si estamos con el señor es fácil hermano gloria a su santo nombre él le dijo hermano también a la iglesia a los doce vosotros queréis ir también hermano ellos habían visto las maravillas las maravillas que nuestro señor jesucristo había hecho los había alimentado los había saciado de comida hermano y aún no creyeron muchos hermanos regresaron atrás todavía porque hermanos para trabajar para el señor para poder seguir en los caminos del señor hay que saber a que Dios le servimos hermano hay que saber a que Dios le sirve la iglesia gloria a su santo nombre no le sirve a un Dios chiquito hermano la iglesia le sirve a un Dios grande hermano es para que la iglesia todavía sigue caminando porque el Dios de la gloria va delante de ella y su espíritu santo todavía se sigue moviendo en medio de la iglesia la iglesia no camina ciegas hermano ella va caminando hermano porque el espíritu santo va delante de ella ella va viendo viendo a la perfección a un lugar hermano que va a ser eterno para todos nosotros gloria a su santo nombre oh bendito el señor oh hermano la iglesia no va caminando ciegas la iglesia lleva al guiador adelante hermanos el guiador va adelante de la iglesia guiándolo hermano para un camino perfecto llevándolo a la santidad llevándolo a la perfección también hermano aunque la palabra sea dura en nuestra vida pero va a cambiar el ser humano nos va a quitar lo que nos sirve porque el señor quiere ser hermano el quiere ser la base de su vida es por eso que cuando venimos a los pies de Cristo hermano hay muchas cosas venimos hermano con tantas mañas venimos con tantas cosas hermano de allá afuera pero cuando venimos hermano su palabra está presta para el invierno de toda sociedad si usted deja que la palabra hermano verdad que la palabra lo toque que la palabra lo limpie va a ser algo glorioso en su vida no solamente en su vida sino también de aquellos hermanos que usted den testimonio que no es un hijo de Dios gloria a su santo nombre bendito es el señor gloria a su santo oh nada hermano nada nos tiene que quitar el gozo de servirle al señor aunque el enemigo hermano siempre ha querido tratar de destruir a la iglesia no la va a poder destruir porque nuestro señor lo venció en la cruz del calvario aunque él todavía a veces quiere hermano verdad hacer disensión quiere destruir a la iglesia no lo va a poder hacer hermano no lo va a poder hermano porque él está destinado para el lago de fuego y la iglesia está destinada a ser perfecta para ser llevada por su esposo también bendito sea el señor gloria a su santo nombre quiero que nos vayamos también hermano a Juan capítulo 21 gloria a su santo nombre no cierre su libro porque vamos a estar leyendo varios versos Juan capítulo 21 hermano y vamos a estar leyendo oh gloria a su nombre en el verso 15 en adelante y cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás me amas más que estos dicele si señor tú sabes que te amo dicele apacienta mis corderos vuelve a decir la segunda vez Simón hijo de Jonás me amas respóndele si señor tú sabes que te amo dicele apacienta mis ovejas dice el 17 dicele la tercera vez Simón hijo de Jonás me amas en tristecioso espero de que le dijese la tercera vez me amas dicele señor tú sabes todas las cosas tú sabes que te amo dicele apacienta mis ovejas oh gloria a su santo nombre oh hermano nuestro señor Jesucristo él había dicho hermano a la iglesia que era necesario que él fuera y padeciera hermano pero al tercer día iba a ser resucitado pero la biblia dice hermano que Pedro volvió a seguir a lo mismo dice la biblia que él regresó otra vez a pescar otra vez hermano y a veces hermano parece que se nos olvida lo que Cristo prometió a la iglesia que él venía pronto hermano y la biblia dice que Pedro estaba pescando cuando se les apareció Jesús por tercera vez bendito sea el señor hermano es que el trabajo de la iglesia no ha parado la iglesia la iglesia hermano todavía sigue en esta tierra y Pedro hermano Pedro estaba volviendo otra vez a lo mismo a veces nos desesperamos hermano a veces nos cansamos y a veces hermano como que queremos volver atrás otra vez pero déjeme decirle esta noche hermano verdad que el rey de la gloria ha prometido venir por su iglesia hoy esa esperanza hermano no la pierda en ningún momento hermano porque él es fiel y él es verdadero es por eso que le dijo Pedro me amas el señor le dice a la iglesia me amas apacienta mis ovejas me amas cuida la iglesia oh bendito oh bendito sea el señor oh hermano es que tenemos que amar a las ovejas porque hermano la biblia dice que hay otras ovejas que no son de este redil y el espíritu santo habló en la asamblea y dijo hermano que no no apuntáramos a las ovejas que están allá afuera porque aquellas también son de este redil hermano el espíritu santo nos va a empezar a incomodar hermano y ellas también van a venir aquí no a enseñar hermano sino para que sean enseñados por su gloriosa iglesia gloria a su santo nombre es por eso que le dijo Pedro me amas porque hermano nuestro señor le ha llamado a Pedro para una grande comisión pero a veces el pasar del tiempo hermano a veces se nos olvida a que Dios le servimos pero nuestro Dios todavía sigue fiel con la iglesia hermana él no se ha movido en ningún momento de su gloriosa iglesia de Dios él todavía sigue aquí con nosotros hermano gloria a su nombre y dice el verso 19 y esto dijo dando a entender dice con que muerte había de glorificar a Dios y dicho esto dice sígueme volviendo Pedro de aquel discípulo al cual amaba Jesús que seguía y que también le había recostado en su pecho en la cena y le había dicho señor quien es dice quien es el que te ha de entregar oh gloria a su santo nombre el señor sabía todas las cosas hermano él sabía quien le había de entregar hermano pero aún todavía hermano él seguía con él ahí a veces hermano cuando vemos que las ovejas hermano no están siendo fieles a la iglesia a veces como que las apreciamos hermano pero no hermano el que pagó por esas ovejas se llama Cristo bendito sea el señor a él le pertenece hermano es por eso que tenemos que cuidar a las ovejas tenemos que darles alimento hermano porque el que las va hermano a guiar verdad el que las alimenta es nuestro señor a través de su palabra y el que va a hacer la obra hermano es el espíritu santo nosotros tenemos que predicar solamente el evangelio gloria a su santo nombre bendito es el señor oh gloria a su santo nombre quiero que vayamos también hermano eh Mateo Mateo capítulo 16 gloria a su santo gloria a su santo Mateo capítulo 16 hermano vamos a estar leyendo del verso 21 en adelante gloria a Dios dice la palabra de Dios desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a su discípulo que le convenía ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día y Pedro tomándolo aparte comenzó a reprenderle diciendo señor ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontesta entonces el volviendo se dijo Pedro quítate delante de mi satanás que eres escándalo porque no entiende lo que es de Dios sino lo que es de los hombres oh gloria a su nombre podemos ver hermano como el satanás que el señor lo reprenda como hermano verdad utilizó Pedro para impedirle a nuestro señor Jesucristo padecer en la cruz del Calvario y hay veces hermano también a nosotros oh a veces hermano parece que el enemigo se anda metiendo en medio de la iglesia verdad y a veces nos quiere tentar también hermano para que no sigamos adelante con el trabajo del señor para que no sigamos adelante con los propósitos del señor también en la iglesia hermano pero hermano hay que conocer los espíritus hay que conocer los hermanos porque no todos son los espíritus de Dios hay unos hermanos que están contrarios a la iglesia de Dios hay muchos hermanos que están en contra de la doctrina de la iglesia de Dios aún en medio de nosotros hermano porque satanás anda viendo hermano a quien estorba para poder destruir la iglesia pero nuestro señor Jesucristo le dijo apártate de mi satanás porque no era Pedro hermano era el diablo que el señor lo reprende no quería hermano verdad que Cristo padeciera en la cruz del Calvario pero hermano es que nuestro señor Jesucristo hermano fue un hombre obediente un hombre santo hermano que aunque estaba en un mundo lleno de tinieblas en un mundo lleno de pecados él se pudo guardar en santidad hermano verdad porque él sabía a lo que él había venido a esta tierra la iglesia hermano también se tiene que guardar en santidad también tiene que guardar la doctrina tiene que guardar la palabra no solamente este día en la iglesia sino también en su casa también en su trabajo tiene que guardar su testimonio para que vean hermano que usted no es hijo de cualquier Dios es un hijo del Dios altísimo en todo poderoso tenemos que guardar la palabra de Dios hermano y donde usted quiera que se pare hermano para que vean que usted es un cristiano verdadero bendito sea el Señor a veces la gente no nos cree hermano que somos cristianos porque no damos testimonio que somos cristianos bendito sea el Señor pero hermano el cristiano verdadero no lo va a hablar mucho hermano va a dar testimonio hermano porque la Biblia dice que este evangelio va a ser predicado por testimonio porque necesitamos hermano que el mismo testimonio de nosotros pueda alimentar también aquellas ovejas a veces nosotros hablamos de amor pero no le doy amor al hermano bendito sea el Señor hablamos de la doctrina pero no la practicamos bendito sea el Señor y tenemos hermano tenemos que vivir la palabra del Señor y dar testimonio hermano dar testimonio es que hermano nuestro Señor Jesucristo dijo que por su fruto los conoceréis porque los frutos hermano yo me acuerdo hermano que decía una hermana o es que yo hablo de iglesia o es que yo yo tengo mucho amor tengo mucha paz tengo fe y porque no la comparte tenemos que alimentar hermano a las ovejas también tenemos que alimentar a aquellas personas que no conocen de Cristo si usted tiene amor comparte el amor si usted tiene hermano paz comparta la paz para que las personas también puedan ser alimentadas y quieran venir a servirle a ese Dios que usted también le sirve no es un evangelio fácil hermano bendito sea el Señor porque este evangelio es de valientes hermano gloria a su santo nombre pero a nuestro Señor Jesucristo no lo detuvo nada hermano porque se oye bonito hermano decir oh no vayas allá no dejes que te acontezca esto pero nada lo iba a detener a nuestro Señor Jesucristo a veces hermano el enemigo usa a esa persona para que le diga no vayas hoy al servicio mira de compasión de tus hijos no le das ni un día a él toda la semana estás trabajando y el sábado es para descansar y el domingo para descansar pero la iglesia sabe que tiene un compromiso con el Señor tal vez usted te diga hermano vino cansado del trabajo tal vez te diga que usted estoy enfermo pero usted sabía que aquí va a estar el Dios todopoderoso en su santa en su santa iglesia gloria a su santo nombre gloria a su santo nombre oh gloria al Señor la Biblia dice también hermanos verdad que eran cinco mil que el Señor había alimentado pero uno de los que a él había alimentado ahí también estaba hermano verdad gritándole que lo mataran que lo crucificaran que lo crucificaran gloria a su santo nombre muchos de los que el Señor había alimentado de los que había sanado estaban también ahí hermano gritando que lo crucificaran oh gloria a su santo nombre pero nuestro Señor hermano el amor de él es inmenso que no se compara con nadie aún él hermano crucificado dijo Señor perdónalos porque no sabe lo que hace bendito sea el Señor ahí estaba el Señor crucificado hermano derramando su sangre preciosa hermano para que usted y yo tuviéramos una esperanza de esa vida eterna hermano que todos queremos llegar a ese día gloria a su santo nombre y la Biblia dice también hermano que cuando estaban en el aposento alto hermano solamente estaban ciento veinte bendito sea el Señor tal vez aquí no vemos ciento veinte hermano pero aquí está su iglesia aquí está el Padre aquí está el Hijo y aquí está el Espíritu Santo también hermano porque él quiere derramar su gloria con su iglesia pero usted necesita la barba hermano porque nuestro Dios no es un Dios devuelto es un Dios de vivo y la iglesia sigue viva sigue caminando hermano y ella se para para predicar solamente el Evangelio gloria a Dios gloria a su santo nombre oh ahí estaban los ciento veinte hermano en el aposento alto esperando hermano esperando ese regalo que nuestro Dios les iba a dar hermano es necesario no moverlos hermano de esa fe que hemos creído es necesario que la iglesia esté junta que esté unida hermano porque oh la gloria viene hermano para la iglesia de Dios y así hermano como se amontonaban esa gente hermano también para escuchar el mensaje de Cristo así que nos amontonaban también hermano para que fueran sanos oh bendito el Señor para que fueran alimentados así también va a venir ese montón de almas a la iglesia hermano porque van a ver la gloria de Dios en su iglesia bendito sea el Señor la Biblia dice que estaban ciento veinte hermano y el Señor le dijo no se muevan de Jerusalén y le dijo esto hermano porque el que los guiaba hermano ya se había ido pero él les dijo recibiréis la promesa del Espíritu Santo que lo va a guiar a toda justicia y a toda verdad ellos no se podían mover de ahí de ese lugar hermano porque se iban a perder ellos tenían que esperar al que los iba a guiar al que los iba a llenar con poder y con su gloria gloria a su santo nombre y quiero que vayamos a Hechos hermano capítulo 2 un verso que todos lo conocemos hermano pero tenemos que esperar también la gloria de Dios en la iglesia hermano en este tiempo y dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 2 y como se cumplieron los días de Tepecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento de un viento recio que corría el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se sentó sobre cada uno de ellos y fueron todos los hielos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas como el Espíritu Santo les daban que hablas oh gloria a su santo nombre la iglesia estaba unánime estaba junta hermano esperando esa promesa de nuestro Señor Jesucristo y la Biblia dice hermano que todos fueron hielos del Espíritu Santo no solamente uno ni dos toda la iglesia hermano oh bendito el Señor gloria a su santo nombre gloria a su nombre oh bendito es el Señor es que la gloria hermano la gloria de la iglesia hermano va a ser mayor hermano y dice el profeta que en el capítulo 2 verso 9 la gloria de la casa postrera será mayor que de la primera bendito sea nuestro Dios hermano viene un poder para la iglesia el Señor va a derramar de su santo espíritu a toda alma hermanos oh gloria a su nombre la iglesia también hermano oh bendito sea el Señor va a tener ese mismo poder hermano para que cuando las almas vengan hermano puedan ser sanas hermano cuando pongan las manos la Biblia dice hermano que cuando Pedro iba dice que se sanaban con la sombra de Pedro oh bendito el Señor la Biblia dice que los ojos también hermano caminaban cuando los apóstoles ponían sus manos pero la gloria viene también para la iglesia hermano yo no sé si usted está preparado para recibir esa gloria que Dios va a mandar para su iglesia gloria al Señor oh el Espíritu hermano el Espíritu Santo se ha estado moviendo hermano en muchos lugares hay muchas salvas hermano que ya están sabiendo de la iglesia y también se van a venir a la iglesia hermano ellos también van a venir hermano porque también son de son de este revil la iglesia hermano estaba unánimes estaban juntas hermano es por eso que la iglesia no puede estar apartada la iglesia tiene que estar junta hermano el cuerpo no puede estar por un lado y la cabeza por el otro lado el cuerpo tiene que estar pegado a la iglesia porque el nombre de la iglesia se llama Cristo bendito sea al Señor él la compró con su sangre preciosa hermano gloria gloria al Señor él la compró hermano nosotros hermano no hemos dado nada el que lo dio todo fue él nosotros solamente tenemos que ser obedientes hermano y saber hermano verdad que que le servimos a un Dios de poder gloria a su santo nombre bendito es el Señor es por eso hermano que cuando le den un privilegio el que presto para decir amén no importa hermano que privilegio le den si le dan de limpiar limpien que no está limpiando para el hermano soy que está trabajando para el rey de la gloria y él paga y paga bien hermanos la paga que Cristo paga hermano por su servicio es buena hermano aún en este tiempo y también en la vida venidera hermano la vida eterna es por eso hermano que nosotros hermano no nos cansemos de hacer el bien no nos cansemos hermano aguantemos un poco un poquito más como dice nuestra hermana y Cristo viene por su iglesia hermano hoy se va a acabar hermano todo problema hermano toda enfermedad se va a acabar porque usted va a morar por la eternidad allá arriba con nuestro Señor gloria a su santo nombre bendito es el Señor Dios es por eso hermano que se llama atiende el llamado porque hermano tenemos que estar prestos para decir Señor en mi aquí envíame a mí la Biblia dice hermano en primera de Samuel capítulo 3 verso 10 la Biblia dice hermano que el joven el profeta Samuel dice que la Biblia que era un joven hermano y dice que nuestro Dios le estaba hablando pero él no conocía todavía la voz de nuestro Dios y dice la Biblia que nuestro Dios le hablaba pero él corría donde estaba el sacerdote él no había conocido todavía la voz de Dios y dice la palabra del Señor que la tercera vez le volvió a hablar otra vez la Biblia dice que cuando le volvió a hablar le dijo habla que tu siervo oye habla que tu siervo oye oh hermano es que somos siervos del Señor somos siervos hermano y el dueño de nuestras vidas se llama Cristo gloria a su santo nombre oh hermano tenemos que tenemos que que seguir trabajando hermano seguir trabajando gloria a su santo nombre oh el Señor le dijo a Pedro Pedro antes te seguías iba para donde tu querías pero ahora oh lo hubiera llamado hermano el Rey Poderoso lo hubiera llamado nuestro Señor Jesucristo y es que hermano a veces hermano cuando no nos queremos sujetar queremos hacer lo que nosotros queremos queremos hacer hermano lo que nosotros nos plazca pero hermano si usted se sujeta a su palabra usted va a obedecer a lo que lo mande hermano cualquier privilegio que le dé hágalo hermano con amor hágalo con gozo porque es para nuestro Dios si lo ponen a cocinar haga la comida con amor también hermano porque es para nuestro Dios también cualquier privilegio sea grande sea chico como sea hermano hágalo con gozo que no le quite el gozo hermano eso a veces hermano estamos decimos estoy puesto a lo que me pongan pero cuando nos ponen a hacer un trabajo que no nos gusta a veces empezamos a relegar empezamos a decir es que yo no sirvo para eso es que mejor vieran de poner a la hermana porque a ella se le ve un poquito más de movimiento pero si Dios lo ha llamado a usted es porque usted puede hacer el trabajo es porque usted puede hacer lo que Dios lo mande acaso él no dijo que estaría como nosotros todos los días hasta el fin del mundo pero a veces hermano pensamos que nuestro Dios nos fue de nuestra parte la Biblia dice que iban estos dos discípulos caminando hermano pero cuando nuestro Señor Jesucristo le había dicho que al tercer día iba a ser resucitado iban hablando hermano de lo que Dios le había dicho y hermano y no se habían fijado que el que iba era nuestro Señor Jesucristo con ellos él ya había resucitado hermano a veces hermano pensamos que caminamos solos pero si anda caminando solo hermano no camine solo venga a los pies de Cristo venga a los pies de Cristo hermano él tiene preparado algo para usted esta noche no sé hermano cual sea la necesidad de usted pero nuestro Señor Jesucristo él si la conoce y él quiere bendecir a la iglesia también hermano alabado sea el Señor bendito es su nombre gloria a su santo nombre y vamonos hermano a Mateo capítulo 19 yo voy a terminar hermano gloria al Señor oh bendito el Señor Mateo capítulo 19 y va a estar leyendo el 27 entonces respondiendo Pedro le dijo he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido que pues tendremos y Jesús le dijo de cierto dijo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración cuando se sentara el Hijo del Hombre en el trono de su gloria vosotros os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel y cualquiera que dejare casas hermanos o hermanas o padre o madre o mujeres o hijos o tierra por mi nombre recibirá cien veces tanto y heredará la vida eterna gloria a su santo nombre hermano yo no sé lo que usted ha dejado o lo que Dios quiere que deje esta noche para que le sirva hermano pero la recompensa hermano es grande oh Pedro le dijo hermano oh que voy a recibir porque hermano Pedro le ha dejado todo por servirle a nuestro Señor que aunque hermano él estaba puesto a dar la vida por nuestro Señor Jesucristo y a veces hermano también se nos vienen esas preguntas a nuestra vida oh que recompensa voy a tener por el servicio del Señor o quien me va a pagar por limpiar el templo oh quien me va a pagar por abrir el templo todos los días o quien me va a pagar por abrir oh bendito sea el Señor oh por abrir los servicios aleluya Pedro tuvo esa pregunta pero nuestro Señor le dijo no te preocupes Pedro que vas a vas a tener en este tiempo bendición y también la vida eterna gloria a su santo nombre oh bendito sea el Señor oh alaba al Señor hermano alaba al Señor porque aquí está la iglesia bendito sea el Señor glorifiquemos el nombre del Señor oh gloria a su santo nombre hermano los apóstoles cada uno de ellos dejaron todo todo por servirle al Señor en este tiempo hermano el Señor no nos pide mucho pero a veces hay algo que todavía nos estorba hay algo hermano que todavía nos impide poder ver el rostro del Señor hay algo que nos impide hermano poder recibir esa bendición que usted tiene tiempo que está esperando el joven rico le dijo he guardado todas las cosas pero le hacía falta algo hermano y a veces decimos ya estamos listos para que venga nuestro Señor Jesucristo por nosotros pero tal vez también nos hace falta algo a nosotros él estaba confiado hermano él se sentía listo él se sentía preparado ya hermano pero le hacía falta algo a veces decimos es que yo ya estoy listo cuando Cristo venga pero el Señor sabe que le hace falta algo a la iglesia sabe que le hace falta algo a la iglesia hermano yo no lo sé pero nuestro Señor Jesucristo lo sabe verdad pero él quiere hermano que también oigamos su voz que oigamos su voz no la del hermano sino la voz del Señor la voz de su Espíritu Santo porque él es el que habla a nuestro oído hermano él es el que le dice acuérdate acuérdate lo que te hace falta oh gloria a su Santo él quiere bendecir a la iglesia hermano él la quiere llenar de su Santo Espíritu hermano también pero necesitamos prestarte hermano abrir nuestros corazones y dejar hermano que la palabra entre en nuestras vidas oh gloria a su nombre el Dios es el Señor gloria gloria a su nombre bendito es nuestro Señor hermano porque el hermano pagó un precio grande oh gloria a su Santo nombre Santo es el Señor vámonos a Hecho capítulo 21 hermano con este verso me despido Hecho capítulo 21 hermano y vamos a estar leyendo hermano del verso oh gloria a su nombre del verso 10 al 13 dice y parando nosotros allí por muchos días descendió de Judea un profeta llamado Agambo y venido a nosotros como el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo esto dice el Espíritu Santo así atará a los judíos en Jerusalén al varón cuyo es este cinto y le entregará a manos de los gentiles los cuales como hijos le rogamos a nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén entonces Pablo respondió que hace ir llorando y afligiéndome el corazón porque yo no solo estoy presto a ser atado mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús oh gloria a su santo nombre hermano esta palabra me llenaba de gozo hermano y sentía la presencia del Espíritu Santo porque Pablo estaba dispuesto hermano a morir por Cristo hermano y aunque él sabía que lo iban a matar hermano él de todas obras no obedeció hermano porque él sabía hermano a que Dios le servía él sabía que el Dios que le servía hermano le había pagado y la hubiera comprado con su sangre preciosa oh gloria a su santo nombre póngase de pie hermano esta noche oh ideamos hermano porque el Señor hermano quiere que confiemos en él el Señor quiere hermano que deje que el Espíritu Santo oh lo ministre esta noche hermano oh gloria a su santo nombre Pablo estaba presto a morir hermano a morir por el Evangelio él decía porque no me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios oh gloria a su santo nombre les voy a pedir a los músicos que pasen hermano verdad para que vengamos también hermano y adoremos en nombre del Señor y si usted quiere llorar en el altar llore hermano llore en el Señor gloria a su santo nombre oh bendito al Señor vengamos al altar hermano y aquí está la presencia del Señor él lo quiere bendecir esta noche hermano él quiere que usted salga con gozo esta noche gloria a su santo nombre bendito es el Señor no se quede en su banque hermano venga venga al altar que el Señor tiene algo para usted aleluya gracias Señor aleluya gloria al Señor aleluya gracias Señor aleluya gloria al Señor gloria al Señor